El Moldón Humberto El Moldón Humberto El Moldón Humberto No entiendo en qué sentido se ha hecho capaz de formar, de crear de inventar algo tan arrecho tan miserable como el vaso. Hey bien, eso es el bazooko, lo que destruye nuestros hogares, nuestros hermanos, nuestros parceros y toda la gente que nos rodea. Parceros, conciencia al consumo, eso no es ningún juego. Hey bien, adicto, me he vuelto enfermo, mi vida ha cambiado totalmente desde que te conocí. Prendí tu fuego, lentamente consumí tu olor, me enloqueces, algo muy normal, no soy el último, tampoco el primero en caer tan bajo, no soy un vago, soy un habitante de la calle, perdí esperanza, ilusión, las calles me enseñaron a vivir sin amor. Me cuentan amigo que tu madre sacaste las últimas lágrimas de amor para inyectar. Se desprende mi corazón, no me acuerdo en qué momento, mis sueños se convirtieron en desecho, mis manos son la muestra, mi cara el reflejo. Por eso sé que puedo lograr hablar, comunicar, enseñar, sé que tengo la suficiente la gente interesa y la suficiente dignidad como para volver a verle la cara a la gente del frente, como para poder hablarle a mucha gente con autoridad y con seguridad de lo que vivir. Donde yo sé que yo puedo evitar que el bazuco siga acabando con familias, con hogares, con la inteligencia de mi pueblo, con los niños. Se desprende mi corazón, no me acuerdo en qué momento, mis sueños se convirtieron en desecho, mis manos son la muestra, mi cara el reflejo, mi cuerpo tiembla cada madrugada, no tengo techo, no tengo almohada, solamente los sueños que arropan cada mañana, solamente los sueños que arropan cada mañana. Donde al adicto lo rompen y lo pisan, porque hay un adicto y el señor que le vende el bazuco a ese adicto, él es el señor, el patrón, donde en una calle de una olla, el tipo de la tienda saca patadas al adicto y recibe como una alfombra roja al señor, porque el señor es el bazuco. O sea, y respetan la vida del que consume y respetan al que vende esa miseria. Yo quiero un cambio, pero no lo intento, cada vez tengo un fracaso, unas disculpas para seguir fumando y abulo por las calles cada día, hay gente que se acerca, me da una limosna, otros se ríen como si yo fuera el payaso de esta obra, levanto mi mirada, solo súplicas y llantos, ay mi morada, yo quiero un cambio, pero no tengo la capacidad, sigo siendo un adicto de mis fracasos, sigo siendo un adicto de mis fracasos. O sea, yo a uno señor es como de 50 años cada uno, pero tienen 5 ollas, y el señor y la señora entran a la tienda y hasta le limpian el polvo de la silla, y yo voy con la plata en la mano y trato de comprar una gaseosa y me mandan a comer mierda. O sea, yo no entiendo como se le puede guardar respeto a una persona que viene de la muerte, yo no entiendo como se le puede guardar respeto a una persona que comerse con la humillación, comerse con la abejas, yo soy quien para decir como vivan su vida, solamente hay una oportunidad que le da la vida, y es estar con sus familias, con sus parceros, con todas las personas buenas que los rodean, ya saben, échale cabeza, cero el consumo de la bazooka, cero el consumo de la bazooka, hay que proyectarse y meterse en su cabeza, esa mierda nos está enloqueciendo, esa mierda nos está matando, esa mierda nos está destruyendo, cero el consumo de la bazooka, ya saben, sin urbano, 2016, bien, adicto, me he vuelto enfermo, mi vida ha cambiado totalmente desde que te conocí, prendí tu fuego, lentamente consumí tu olor, me enloqueces, algo muy normal, no soy el último, tampoco el primero en caer tan bajo, no es el primero en caer tan bajo, pero es la única oportunidad de salir de ella, hey ven, vamos comparta conmigo. Gracias. 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 Gracias.